Y vamos con el efecto que yo voy a hacer, que es con una bolsita de papel. Vamos a ver si hay algo por ahí, Francisco. Vacía, ¿verdad? Vacía, ¿verdad? Eso es muy importante, que la bolsita esté vacía. Muy bien. Y dos vasitos de cartón. Vamos a quitar un poquito el vaso este para que se nos vea mejor. Si eres tan amable, Francisco, ¿la colocas así? Una, dos y tres. Gracias. Bueno, pues yo hago primero el efecto y luego aprendemos todo a hacerlos, ¿de acuerdo? Es una copita. Levantamos y tiene una bola roja, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a hacer el pase mágico. El pase mágico es así. Entonces, la bola la hacemos invisible, la cogemos y la lanzamos al bolsillo. Efectivamente, la bola aquí ya no está y, evidentemente, la bola se ha venido al bolsillo. Bueno, repetimos, la bola al bolsillo, hacemos el pase mágico, soplamos y la bola está ahí. Bueno, muy fácil de hacer. Vamos con la explicación, señor alcalde, a ver usted qué tal. Bueno, pues aquí tenemos un doble fondo, que es así, ¿verdad? Ahí, efectivamente. Ah, primero, primero, la bola al bolsillo. Sí, la bola es al bolsillo. Muy bien. Tiene cualidades, tiene cualidades. Sí, sí, la bola al bolsillo. Perfecto. Levantamos, ¿qué tal, Sara? Bien. Levantamos por el pitorrito y se ve la bola. Hacemos el pase mágico, es muy importante. Cogemos la bola invisible, la lanzamos al bolsillo. Muy bien. Y ahora levantamos no por arriba, sino por el segundo piso. Ahí. Mostramos que ha desaparecido y vamos al bolsillo. Y repetimos el efecto. Bola al bolsillo, por aquí y tal. Bueno, pues el próximo año haremos el segundo de magia, ya con un poquito más de nivel. Gracias. 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 Gracias.